20 años de conversaciones, opiniones, pero sobre todo historias, de himnos musicales, de peleas. 20 años de subidas y bajadas de peso. Mudanzas, columpios, marizas, incendios familiares, dramas, nacimientos, partidas y vueltas. Pero sin embargo, seguimos juntos. Más viejos, pero más maduros también. ¿O no tanto? Aquí comienza Gemelos, en su vigésima temporada, en Radio Zeta.cl. Ya estamos en la mitad de enero. No, enero es la próxima semana. No me estresis. No me estresis. Puta madre. Tenemos buenas noticias, weón. ¿Qué pasó? IPC de diciembre, negativo. ¿Qué significa eso? Que todos los que pagamos dividen en dos colegios. Voy a esperar el 8 de febrero para ir a congelar el arancel del colegio, weón. La unidad de fomento va a caer 183,32 pesos durante el mes de entre el 9 de enero y el 8 de febrero. Pero, mierda. Al fin, weón. Ojalá que haya unas 10 lucas. Y si hay que se nota... Menos 0,1 a 5 en diciembre del IPC. ¿Se nota la activación? ¿Y cómo se hace ahí, Carlos? Si, por ejemplo, yo pago una rienda de 100 lucas. Ya. De mi bicicleta. Y sube cada 3 meses por el IPC. ¿Vale? Y si el IPC es negativo... En base al trimestre móvil de... Ah, o 99 o 98. Ya, por ejemplo. Yo el mes pasado pagué 100 lucas de dividendos. Ya. Y este mes, como la variación es 0,5, la UF bajó y lo que voy a pagar realmente son 99,500 pesos. Ah, o sea, te puede bajar el arrenda si el IPC es negativo. Si está en UF, puede subir. Ah, solo si está en UF. Si está en UF. Ah, ¿y en peso cuando se hace el reajuste en el IPC? ¿Cómo funciona ahí? Es con el promedio del... También, pues, con el promedio del IPC de los últimos 3 meses. Por ejemplo, noviembre, octubre, noviembre, diciembre generó una variación positiva de 0,2. Eso significa que si pagas un millón de pesos de arriendo, vas a pagar un millón 20 mil pesos de arriendo. Perfecto. ¿Me entiendes o no me entendí? Entendí. Bueno. Oye. Es la primera caída desde julio del 2023. Luego que en julio el dato de inflacionario mensual retrocedió al 0,2%. Bueno, qué bueno. Y cachai que se nota el... ¿Cómo se llama? Se nota la activación. ¿Dices tú? ¿En qué lo notas tú, Maximiliano? Yendo a la casa de mi mamá, por cuarto centenario, después de la rotonda Atena, se estaban construyendo dos edificios. Donde estaba antiguamente la panadería, la típica, la empanada, ¿cómo se llamaba? Tomás Moro. Ya, Tomás Moro, claro. Y al lado derecho había otro edificio. O sea, no habían casas, ahora hay edificios. Bueno, ahí se botaron esas dos construcciones de como dos años y están las murallas. Y el mes pasado, antepasado, me dije que ya había entrado como un camión, Ponteche. Ya. Y hoy día pasé de nuevo porque fui a la casa de niños nuevos en la mañana. Y me encontré que había grúas y estas grúas que le levantan cemento y estaban todos los fierros parados. Se nota que la construcción está empezando a moverse de nuevo. O sea, para Contru está súper complejo todo. Tanto así, tanto así, que me peiné para el otro lado. Donde me miro al revés, me peino para el otro lado. Tanto así que hay muchas constructoras que están empezando a quebrar y proyectos donde estaban comprando terrenos para levantar edificios. No lo están haciendo porque está súper decaído. Piensa, gordo. Te voy a hacer solamente el comentario único. Yo, yo, con la José compramos esta casa con una tasa del 2,3%. De la tasa de interés. Una tasa que no se va a ver por lo menos en los próximos 5 años. Las tasas están entre el 5 y el 6% y en algunos lados el 7%. Antes podías comprar con 10% de pie. Ahora te exigen el 20. Si usted, mi Maximiliano Loscocha, quiere comprarse una casa en estos momentos, un departamento de 3.000 UF. 3.000 UF. Tenés que tener 600 UF de pie. ¿Sabes cuántos son 600 UF de pie? No tengo idea. 20 millones de pesos. ¡Chuy! Ahí, ché, ché, ché. Ahí. Ahí. ¿Cachai? Entonces, igual, es brígido. Es brígido, es brígido, es brígido, es brígido. Así que, ojo, ojo ahí. Ojalá puedan volver al 10% en alguno. Ojalá puedan hacer más cosas. Ojalá la UF siga bajando. Ojalá se reactive económicamente. Y, principalmente, los sueldos del mundo privado, comiencen a subir. Porque está rudo, güey. Está rudo. Está rudo. Está rudo, rudo, rudo. Pero no hay que hacer, güey. Sí, güero, bueno. Qué bueno que la economía se está arreglando. Nosotros que somos tan dependientes de la economía, güey. Oye. Todos somos dependientes de la economía, güey. Si el kilo de pan te costaba 2 lucas y ahora te cuesta 2.000. Sí. Obvio que te duele, güey. ¿Vos no te comís una marraqueta menos, güey? ¿Vos no bajás? No. ¿Vos no bajás? Como a mí, ahora. En los cigarros. De 5.000, chá, 5.007. ¿Vos creés que iba a fumar? No. No, no. No, ni te ganas. No, no pudí. Está ahí. Pero bueno. Para cada cosa mala también hay cosas buenas. Como, por ejemplo. Están los piratines. Niño nuevo, también te sirve para ti. El fin de semana, el 12, 13, 14 de enero, hay un festival. Sí, lo sé. Hay en Laguna Karen. Pero yo estoy hablando, ¿no? Yo no quiero. Yo parto con la cuestión y no la voy a quemar. Pero es un festival bastante especial, niño nuevo. Que a ti y a ti te guste también. Porque es para volar. No, señor. Este viernes, 3, 12, 13, 14. Hay un festival de globos aerostáticos, güey. Más de 20 globos aerostáticos. Nivel internacional. Hay artistas, Juan. Va a haber cantantes. Van a haber experiencias. Juegos para cabrón, chicos. Una salida familiar este 12, 13, 14 de enero. ¿Y sabéis qué es lo mejor de todo? Radio Z te invita. Yo quiero ir. Viva. Te invita. Y para eso debes concursar. ¿Y dónde vas a encontrar el concurso? En nuestro Instagram. En nuestro Instagram puedes llevarte una entrada doble. Tenemos cinco. Una entrada doble para este festival de manera gratuita. ¿Cómo participar? Sigue las instrucciones del posteo que tenemos en Instagram, ¿verdad? Y el día jueves, en el programa La Buena Vida, se van a dar los premios. Porque es para el viernes, sábado y domingo. Así que ahí están todos atentos. Para los que participen, se pueden ir a ver este festival de show aerostático. Cosa que yo no me subí. No, yo iría y probablemente me subiría. Que uno de mis sueños, uno de los lugares donde yo me gustaría ir con mi mujer a recorrer es a Capadocha. ¿Tú sabes dónde queda Capadocha? Es que voy a ser como un planeta de la guerra de la galaxia. Mira, al güey le gustan las teleseries turcas, pero no tiene idea de dónde queda Capadocha. Capadocha queda en Turquía. Y es el festival de globos más grande del mundo. Búscate fotos, por favor, Maximiliano, y compártelas para que la gente lea. ¿Cómo se escribe? Capadocha. Capadocha, con doble C. Si querés las comparto yo. Capadocha. Capadocha. Una C, perdón. Una sola C. Ah, viste, es Capado. Me equivoqué yo, pues bueno. Es Capadocha. Uy, está mal. Capadocha. ¿Y qué te he dicho yo? Capadocha. Vamos, suelta el proyecto. Es una región de Turquía. Lo que se va a hacer el fin de semana en Laguna Karen es muy similar. Obviamente, escala. Es la primera oportunidad de una función para poder ir a recorrer. Comparte, por gordo. Pero es que estoy buscando fotos por mano, tranquilo. Ya, comparto yo. Espérame, hermano. No, ya te gané el que envíe, ya te gané el que envíe. Es que te voy a mostrar un video bonito. Ah, y entonces dejo de compartir. Es que ando como apurado por la idea. Ando como apurado por la idea. Y no, apurado por la idea. Y no, apurado por las cosas bien y bonitas. Viene. Señor nuevo, comparte. Yo no sé si a la persona que nos está regalando la edición le gustaría esto, pero... Mira qué lindo lo que hacen ahí, como del gladiador. Sí. Es el festival de Tapagocha. Mira todos los globos. Muchos. Perritos también van a ver. Esto es Tapagocha. Tapagocha. Bueno, vamos a tener nuestra propia versión de Tapagocha acá en Santiago de Chile. El día 12, 13 y 14 de enero. Y no tenés para qué ahorrarte el pasaje a Turquía. Participa en nuestro Instagram. Te lo esperas, dime. Yo voy a participar y quiero irme. Encima el domingo está el cumpleaños de la mujer más linda del universo. Entonces voy a ver si... Estoy tratando de sacar la pasión. Muy bien. ¿Qué cosas tenés hoy día para hoy día Carlos Piratini? O sea... Bueno. De partí. De partí hablando. Quiero hablar. Hoy día quiero hablar de noticias positivas. No me quiero meter en el tema de lo de San Pedro de Atacama. No me quiero meter en el tema del lobby político de Salaquete. En el hospital tampoco. No me quiero meter en temas brígidos. Yo quiero disfrutarlo. Las dejé ahí encima de la mesa mismo. Ahí, mira. ¿Usted mira derecho? ¿Por qué cuando uno busca algo siempre... En fin. Quiero hablar de cosas positivas. Ay, mira. No. Janita acaba de quedar eliminada del concurso. Quiero hablar de cosas positivas, Maximiliano. De cosas buenas que hayan pasado en nuestro planeta. No sé si te interesa hablar de cosas positivas o no. Sí. Me encuentro más fome, pero vamos. ¿Cómo fome? Me encuentro fome hablar de cosas positivas. Ah, o sea... ¿Te pongo algo? Un asesinato, robo, delincuencia... Eh... Ya, por eso. Dale, dale, dale. Y que la gente opine. ¿Qué prefiere? ¿Noticia positiva o noticia negativa o de Maximiliano? Por favor, Maximiliano. 10 segundos en Twitter para poner negativa o positiva. No, no. Dale tú. Bueno, son 10 segundos porque estamos como 30 segundos con desfase. Imagínate. Quiero que tú partas con una noticia y después voy yo. Vamos a una noticia positiva. Positiva, ya. Vamos con noticias positivas. No, negativa tú. Yo positiva, pues, bueno. Ah, ya, 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 ya. Ya, pero dame un... Parte tú con la positiva porque tengo que buscar si no venía preparado. Pero, pero, bueno, estamos haciendo... Estamos haciendo un programa... Un programa de radio y no tenís... No tenís nada preparado. General ñañe. No, Nachi, no. Fome. Ñañe, ñañe. Ñañe. Ya. Yo voy con una noticia positiva. Se lanzó, después de 50 años, el primer módulo de aterrizaje lunar de Estados Unidos. ¡Qué fome! El Vulcan de United Launch Alliance partió este lunes por la medrugada y tiene como principal objetivo un intento de aterrizaje en la luna para el 23 de febrero. ¿Vos cacháis que lo que nosotros veíamos por televisión, lo que vimos en la película Apolo 13, lo que vemos en los videos en YouTube, cuando Neil Armstrong camina por la corteza lunar, lo vamos a poder ver de aquí a dos años más? ¿Va a ser noticia que va a haber una cadena mundial de televisión para mostrar cuando el hombre vuelva a pisar nuestro satélite natural? ¿O tú crees que no vamos a llegar a la luna nuevamente? Yo creo... Donde está buscando noticias negativas, niño nuevo, no tiene idea de lo que está ahí hablando yo. Estoy buscando noticias negativas. No, pero aparte de eso, yo no creo que hayamos llegado. No puede ser dos weas a la vez, mira. No puede ser dos weas a la vez si está haciendo tilt. No, mira, mira. Está mal, está mal, 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 mal. De verdad, weón, yo creo que los chilenos no han llegado a la luna. No, los gringos han llegado a la luna. Bueno, es mentira. Contratado a un artista. Yo no creo, dudo, dudo. Que hayan llegado de verdad humanos a la luna. Primero que nada. Segundo, sí creo que lleguen ahora y perfectamente transmitir la tele en directo. Recuerde que hace como tres semanas... Están hablando de más y yo me pierdo. Y por otra parte, recordemos que hace como tres semanas desde el espacio profundo transmitieron la señal HD de un video de un gato. No sé si lo vieron ustedes. Sí. Bueno, esa señal HD viene de la cresta. A través de láser la transmitieron. Hicieron cuenta que el tiempo de transmisión es bastante más corto de lo que ellos pensaban que iba a ser. O sea, en el caso que tú te vas a ir a Júpiter, tú weón, o a Saturno, o a Pluto. Podrías haberte quedado incomunicado. ¿Qué es lo que pasa en la película, viajeros? ¿Se acuerdan o no? No la vi. Que se suben a la nave, velas muy buenas, que se suben a la nave es un viaje de 170 años, ¿cachai? No sé, 200 años y estos se despiertan en la vital camino. ¿Cachai? Entonces, van a morir antes de viejo que de cuando la nave llega al planeta donde van. Y en ese momento, todo el tiempo, había estado en hibernación. Pero bueno, ellos se tratan de comunicar con la Tierra en la vital camino. Entonces, ya, le manda un mensaje, el que quedó ahí mal en la nave espacial, le manda el mensaje a la Tierra. Y le dice, perfecto, el mensaje recibido está siendo enviado. Se va a demorar 70 años. Y la respuesta, o sea, 70 años para que llegue el Twitter a la Tierra. Ya. 70 años o más años de vuelta porque va a ir avanzando más, pobo. El asunto es que la transmisión, claramente, era una dificultad para ir al espacio, pobo. ¿Cachai? Es una dificultad. Pero se dieron cuenta de que a través del láser este que hicieron, láser de alta potencia, que se yo, transmitió esta veja. Es más cortito. Por lo tanto, y toda esta introducción la digo por. Creo que es súper factible entonces poner un canal de televisión en Marte. ¡Haga una radio, hueón! O la Luna. ¿Cachai? Es muy factible. De que, o sea, ya Elon Musk vemos cómo transmite cuando sale el motor, cuando llega el motor, hueón, y transmite todo, pobo. Y lo vemos en una señal de streaming sin ni un atado. ¿Cachai? El tema es que lleguen. ¿Cuánto se va a parar en llegar esa señal, pobo, hueón? No, pobo, hueón, te estoy diciendo que nada, loco. El problema es llegar allá, es llegar a Marte, llegar a Luna. No hemos sido capaces de llegar a la Luna, loco. Yo no creo que hayamos llegado. Yo sí creo que llegaron a Luna. Los rusos no llegaron. Yo creo que sí, pero además, tú sabes que la última vez que Estados Unidos lanzó una misión de alunizaje fue en diciembre de 1972. Y así, con el Apolo 17, James Cernan y Harrison Smith caminaron por la Luna. Y fueron el hombre número 11 y número 12. Número 11. Entonces, el otro fue el 12 que caminó por la Luna. Y de ahí... No, 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 dudo, dudo. ¿Y de ahí qué no pasó? Estaba tan dura la competencia, hueón, entre los rusos y los gringos en esa época. Que el año 69, cuando después que los rusos vieran al primer cosmonauta... Nada, inventaron todo. Recuerda que después, que en el 11 creo que fue que se le quemaron a los tres astronautas dentro de la nave, loco. El 13, el 13, el 13. El 13, los tres astronautas se quemaron. Más los aterrizajes fallidos. Yo dudo, de verdad, digo. Pero bueno, tenían que decir que sí para ganar la guerra mediática que tenían con Rusia. Porque imagínate, tú podías bajar a tu computador un simulador del computador del agua lunar esta. ¿Cachai? Tú puedes bajarlo. Está en internet. Y el computador que manejaban esta gente para aterrizar y hacer todo este viaje era una calculadora. Básicamente, mucho más... Tu reloj es más inteligente que la calculadora y el computador que llevan a bordo la nave. Oye, imagínate, ¿tú crees que fueron capaces de llegar a no volver? Si después de 40 años no han podido. Después de 40 años no han podido. Año 2024. Pero por eso ahora están trabajando. Es que gordo... Nuestro año es el año que cuando nosotros éramos chicos y el 2024 era el futuro, gordo, los autos iban a andar cobrando en esta época. Porque se perdió el interés. Acuérdate de los Schwarzenegger, de los Silvestre Estalón, las películas que hacían año 2020. Bueno, poblaciones en Marte muy buenas, con los mutantes debajo de la Tierra. Año 2020. Ya, pero gordo, a lo que voy yo es que se perdió el interés. Recuerda que en la película Apolo 13 ellos transmitían supuestamente a 24-7. Y ya tenían un programa una vez al diario, a una hora, y después ya no los transmitían. Solamente se comunicaban con la familia. Y a los, a los, ¿cómo se llama? A los astronautas no les avisaban. Que nadie los pescaba porque no tenían rating. Y después vino todo lo que era la guerra. Y más aún se implementó la Guerra Fría con otro suceso. Entonces, bueno, ahora, claro, ahora hay que volver a conquistar el mundo porque no hay Guerra Fría, pues, güey. No, ¿cómo que no hay? La Guerra Fría pasa en Afganistán, pasa en Israel, pasa en Ucrania, pasa en Venezuela. En todas partes estamos en la misma. Los buenos contra los malos. Oye, noticia positiva que nos rescata Cototo. Pero tú quieres una negativa, por acuerdo. Sí, pero bueno, me están diciendo noticias positivas, pues, Carlos. Y creo que es positivo. Chile. Telefonía. Starlink. Entel. ¿Cachaste esa cuestión o no? Desde hoy, no hoy, pero desde pronto, tú con tu celular te vas a poder comunicar a través de satélite directamente. Ya no, y ahí está, y esos aparatos militares, güey, para comunicarte a través de satélite. Starlink estaba poniendo en el espacio, o canta basura de tener en el espacio, no me lo quieren imaginar. Una cantidad de basura, güey. Pero bueno, lanzó un satélite, que tú voy a poder comunicarte a través de tu teléfono, tu teléfono, vía satélite. Entel firmó el convenio con Starlink, ¿cachai? Y la gracia, Carlos Piratini, es que tú con tu teléfono, en este caso el mío que también, que es Entel, ¿cachai? Si tú vas, por ejemplo, a Chañaral, güey, o ahí a la cordillera, arriba a la cordillera, allí, arriba a la cordillera, y no tenéis señal de internet, sacáis tu teléfono Entel. Puta, no es publicidad, pero es la marca que ganó quien vio. No, porque la noticia positiva. Pone el problema y llamáis directamente al satélite, hermano, ¿qué te parece, güey? Bueno, lo encuentro fantástico. La cagó. Ya no hay que cargar más incomunicado, güey. O sea, ya no tenéis para qué comprar sistemas complejos de comunicación. O sea, piénsalo ahora. Te compréis una banca en Entel, güey, o el mismo teléfono, y tú ahora estás ahí pagando para hacer transmisiones de envío de transmisiones, güey, sistemas carísimos, ¿cachai? Que pagáis mensualmente. Ahora lo podías hacer con el teléfono, güey. Pero tú crees, a ver, pero gordo, gordo, cuando van los periodistas a otros países, y por ejemplo, y tienen que hacer transmisiones, o los mandan de reporteo, ya no los mandan con camarógrafos, güey. Ahora los mandan con un trípode y un celular, con conexión a internet. Entonces el amigo llega, conecta su celular, el micrófono va conectado al micrófono del celular, y te sacan por Zoom, o por StreamYard, o por otra aplicación, te sacan y te meten en la pantalla. Ya no necesitáis muchas cosas. Televisión, por ejemplo, prácticamente, de los noticieros, eliminó a los camarógrafos, porque ocupan las petasetas. Y el mismo conductor, o quedan programadas para que sigan al conductor, para que el conductor haga autofoco, y así vamos reduciendo el personal. Es parte de la tecnología, o sea, al final, es parte de, todo esto es completamente parte del tema, ¿cachai? Bueno, la tecnología está haciendo, el otro día viste ese ranking de las carreras que estaban más amenazadas por la inteligencia artificial. No, a ver. Ingenieros, en computación, periodistas, relacionadores públicos, y no me acuerdo cuáles eran las otras dos, pero las que menos riesgo tenían, la medicina, carreras que tienen que ser intuitivas de mirar. O sea, es que me dijeron, el fin de semana, estuve conversando con una persona, y me dijeron que tomara agua de mar. ¿Cómo voy a tomar agua de mar? Te voy a morir, pues, weón, si en el mar vos podés sobrevivir cuatro días tomando agua, salí... ¿Cómo voy a tomar agua de mar? Voy a morir, dije yo. Aparte que es intomable. Y me dicen, es el gran secreto que existe en el mundo, weón. Ahí está la salud. Le dijeron que probara agua de mar para un tumor que tenía un perro. Y le dijeron que con una jeringa le dijeron agua de mar. Se mejoró. Y esta persona, aunque te estoy contando, toma agua de mar y cocina con agua de mar. Y dice, weón, ahí están todos los minerales necesarios para que el mundo electrolítico, guapa, que funcione el cuerpo humano. Me decían, toma agua de mar y te voy a dar cuenta que vaya a sanar, weón. Chao con la medicina, weón. Chao. De acuerdo, hagámosle el experimento. Hagámosle el experimento. Una semana, Maximiliano tomando guayma. Voy a ir a la costa, voy a... ¿Dónde está tu casa? Yo no tengo casa en la playa. ¿Cómo no? ¿Tú casas en la playa que le arreglaste el techo y todo eso? No, no es mía. Puta madre, nos quedamos sin casa. Pero tenís terreno en, pichilemos, ¿dónde? No, no, por ahí. No, pero es un terrenito chico. Ay, terrenito chico, está igual que el otro, weón, terrenito chico. Y los, weón, 300 hectáreas, loco. No, estáis locos, weón. 180 metros cuadrados. Y alcanza una carpa, weón, en tu terreno chico, ¿no? Sí. ¿O está la casa hecha ya? Pero no dejan por el carpa. Puta la, weón. ¿Para qué sirve esa, weón, entonces, carla? Para construirla algún día, pues, weón. O venderle a mejor precio. Ya, bueno. Ya, pero hagamos algo, gordo. Es que tengo que ir a buscar el agua, pues, weón. Nah, pero, weón. Vamos, vamos un día a la playa y traemos un bidón de 5 litros. Y quiero, y quiero que durante una semana vamos a hacer el reality del agua de mar. ¿La tenís que hervir o te la tenís que tomar así nomás? Así nomás, pues, weón. Y al tercer, y yo te aseguro que bajáis 15 kilos. Porque la churretera que te vaya a llevar, gordo, weón, va a ser impresionante. Ese es lo mismo, me dijo. El agua está sanita. No pasa nada. Ya, pero aquí en Black, weón, te hay que ir a buscar agua, weón, allá a Chiloé, weón. Este sacó, este que te hablo, sacó agua pichileu. Y tiene harto pichi también. Yo creo, no sé. No, yo no creo eso, gordo, weón. Oye, mira, a propósito de las profesiones, no es que sea disperso, pero es que estamos a través de redes sociales también. Miguel Arratia dice, gordo, le dije que si analizó los videos de la llegada del hombre a la luna y dijo que eran un montaje. Y yo recuerdo perfectamente, y se lo dijeron en la cara a Putin, weón, me acuerdo perfecto. Ricardo Silva, que no subo en verdad. Max, en el agua te va a hacer mierda los riñones, dicen acá, ¿viste? No creo. Eso es lo que dicen, pues eso es lo que es lo que la gente que toma agua de mar es lo que dicen. En la medicina y todos te dicen, no lo hagan porque es mal los riñones, que la sal y la hueá. Y es lo que nos mata, weón. Es lo que nos mata. Nos quieren matar. Ya, listo, vamos. Sigamos. Ricardo Silva. Partimos el programa diciendo del 0,5% negativo del IPC. Estados Unidos tuvo que llegar a la luna si no la URSS hubiera mostrado por todos lados que era mentira. Puede ser también. Yo creo que nunca han ido a la luna. Si no hubiesen tenido pocas misiones fallidas y ya hubiesen ido más de una vez. Solo querían ganarle a los rusos. Jonathan Merino. Noticia positiva. Yarri número 18 del mundo. Su mejor ranking. Sí, po. Y también que ganó anoche Tomás Barrio. Y lo de Cornejo en el Rally Dakar que está segundo. Cristian dice, CR dice. El hombre no fue más a la luna porque se le acabó el financiamiento hecho por todos los estadounidenses. Y ya le habían ganado la batalla a la URSS. Si hubiesen encontrado riqueza seguro seguían en las expediciones. Ricardo Silva dice. En los supermercados cada vez está todo más automatizado. Y obviamente no necesitan personal. Es verdad. Roberto Leiva dice. Debe ocupar el mismo criterio de la modernización. Ejemplo. Pasar de un ventilador. Home a un ventilador. Latero. Dale espacio. Dale tiempo. Cototo dice. Qué asco. Agua de mar en alguna playa chilena lleno de meados y heces. Lleno. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Cototo. Eso sería pura mierda. Gordo, yo no te recomiendo, hueón. Agua del mar chileno. Te recomiendo que te vayas al sur. Al sur. Bueno. Punta Arena. Aysén. Para esos lados es aquí agua de mar. Pero imagínate. Pueden sacar agua de mar, hueón de Cartagena. De La Serena. De cualquier playa. La playa Acapulco de Viña. De la playa. El yating de Algarrobo. Oye. Pero el cacho de línea es agua. Es impresionante. Debe tener más que cualquier piscina. La piscina del Parque Ojibes. Oye. Leíste el tweet de Ricardo Silva. Que en los supermercados. Que en estos motobús. Estás optimizado, ¿no? ¿Leíste eso? Vaya. Cachete. Acá me mandaron por interno. Un canal de televisión. Ni no voy a compartir. Ni no. Ni no. Ni no. Ni no. Ni no. Ni no voy a compartir. Ni no. Ni no. Comparte, bueno. Mira las noticias de este canal. Y bienvenidos a Canal 1. Una nueva forma de consumir, reportar y pensar sobre las noticias. Descarga por la inteligencia artificial. ¿Qué te parece? 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 Ni güeya. ¿Por qué no hablo inglés? Explícame de qué se trata. Si somos chilenos promesas. La mina no existe, güeyón. Es inteligencia artificial. Todo es con inteligencia artificial. Tú le decís lo que tiene que decir. Nomás yo los contenidos te la presenta la flaca, güeyón. Y no lo estáis pagando a nadie. Y te habla bonito y parejito. Y no se equivoca. Mira, mira, güeyón. Niño nuevo. Niño nuevo. Voy a compartir. Niño nuevo. Pero si el otro día lo que hablábamos de la señorita, güeyón. O sea, tú ahora podrías ir a un presidente de televisión. Ponir los contenidos. No, bueno. Si es que esto me perturba. Porque es demasiado... Y tú me decís que el periodista, güeyón. Bueno, me imagina. A mí tampoco existe esta flaca. Y la que hablábamos el otro día. La Pelegrina. Sí, po. Aquí te la tengo. ¿Qué estás a Radio Z? No, si ya lo comentamos el viernes, Gordo. Cuando tú no estuviste. A todo esto, ¿cómo estuvo esa junta del Partido Republicano? ¿De qué me estás hablando, amigo? El viernes usted no estuvo porque tenía una reunión en el Partido Republicano. Porque estaban pensando que usted podía ser... No, no. No, no. Díganlo. No, no. No, está todo perfecto. Está todo andando. Pero tenés posibilidad de... Porque yo me cambio a votar por vos en las condas, güeyón. Doy la dirección de tu mamá. Del departamento que arrendaste. O doy el departamento... Recibí... Recibí... Recibí dos votos. Cualquiera de las tres direcciones podemos dar. Y nos cambiamos todos que las condas a votar por vos por dos, hija. Me fue mal. Recibí dos votos, mira. Pero qué fracaso, Maximiliano, güey. Fracaso, fracaso. Pero... Pero ya hay dos personas aparte de yo que estamos... Aparte de mí, güey. ¿Cómo que aparte de yo? Aparte de... Por eso me dieron dos votos, me dije que vos dais muy mal, güey, me dije... No, güey, güey, güey. No, güey, güey, güey. Frente mierda, quiere ser concejal de las condas, güey. Entonces... Ah, y ahí hablaron de la... Ahí demostraste los fachos, pobre, güey, güey. Oye, y ahí hablaron de la noticia que había subido yo a la página, ¿o no? ¿Sí? Sí, pues ahí hablamos de la noticia. Está en RadioZ.cl. Lo conversamos, Maximiliano. Y la modelo, la foto, los videos, todo lo inventó un huevón. O sea, que ahora te podría ir... Que se gana 55 mil dólares. ¿Tú ahora te podrías ir a hacer un OnlyFan? De una mina que no existe, güey, de un huevón que no existe. Sí, pues, güey. ¿Cómo se hace ahí? ¿OlyFan va a tener que sacar una inteligencia artificial para detectar la inteligencia artificial, güey? No, güey, pero qué. A ver, ¿vos creés que a OnlyFan le va a interesar si el contenido es real o no real? Si le genera, güey, 150 mil dólares al mes o un millón de dólares al año? No, la verdad... ¿Cuánta plata hay que traer a esa gente? Bueno. No, yo creo que no. No le interesa el contenido. No, güey. No. No le interesa. Anda, Quintero, a sacar agua de mar, te dice Jonathan Merino. Mira, Cototo dice, ir a buscar agua de mar tampoco es la solución. Las corrientes marinas arrastran todo por la costa. La solución es ir a buscar agua a mar abierto. Mar adentro, Maximiliano. Miren, cabros, voy a hacer la operación y voy a hacer en el quisco nomás, güey. Y me van a ver que mi piel y mi pelo y todo va a mejorar y ahí les voy a decir, todo bien. No hay más en los médicos. No gasten más plata en güeyas de fonasa ni sapri porque se los están matando. Los delantales blancos los están matando, güey. Angie dice, pero Max, si te da asco el agua de la piscina que tiene cloro, ¿cómo no te darás asco las cosas que pueda tener el mar? No, güey. Cuando te comís un pescado, un sushi, güey. ¿Qué te estáis comiendo? Gordo, gordo, el otro día conversaba con alguien que es asquerosito. Le reclama por todas estas cuestiones. No, mejor te lo voy a contar 12.35, te lo cuento a la vuelta de la canción y la pausa. Pero hice un estudio en un restaurante y a la vuelta de la canción y la pausa te lo voy a contar. A la vuelta, seguimos con más. Quémelo como dos gotas de agua en Radio Z.cl en su última temporada de este espectacular programa. ¡Gracias! 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 Aprovecha las ofertas de verano que tenemos en Audio Música. Hasta un 30% de descuento en guitarras, teclados, ukeleles, baterías, DJ y muchísimo más. Puedes pagar hasta en 24 cuotas precio contado con las tarjetas del Santander. Más información en audiomusica.com ¡Gracias! Seguimos a Radio Z.cl con el nuevo Carlos Perepini. ¿Cómo estás tú, Carlos Perepini chica? No, ay, este es baruján y yo... Ya, vaya para allá. Mira, o si no, no te voy a dar lo que te voy a traer a la noche. ¡Aaaah! Un abrazo. Y vaya para allá. Ya, vaya para allá, vaya para allá. Les recordamos a toda la gente que tenemos en nuestro Instagram el concurso para ir al Festival Internacional de Globo a realizarse en 12, 13, 14 de enero. Más de 20 Globos Aerostáticos. Música. Va a estar cantando hasta la Pina de Hernández. Va a estar muy entretenido. Para ganar su entrada. Siga Radio Z.cl. Ya vive FIC Santiago. Y cuéntanos con quién irías a este tremendo evento. Y ya estás participando para ir a darse una huestosita. Vaya verlo. Sí, harta gente está participando con nosotros. Y acorde. Lo que te iba a contar. Me dice, ¿no? Max anda a buscar agua al punto Nemo, que es el punto más alejado de una costa. Está a 2690 de Isla de Pascua. Mira. Ahí. Y ahí te lo manda Ignacio Montesino. Ricardo Silva nos dice. Noticia positiva. Se recupere la iglesia para la comunidad. Mediante el arzobispado de Santiago. Que el maldito estadio. Ay, ay, ay. Pero no metamos en política. Se te va a subir la presión con el agua de mar. Dice la vieja clota. Ariel Cartagena. Temón que sacaron en gemelo. Viste. El mejor de acá. Salva todos los programas malos como este. Pues música. Ya gordo. Una persona va a hacer un estudio a un restaurante. Ya. Restaurante con 76 mesas en el restaurante. Ya. Promedio de ocupación diaria de clientes que entran a ese restaurante. Porque es de comida pa puta de esos que puedes pagar con los tickets de restaurante y cuestiones así. Comida pa puta. Ya. No. Comía. Comía casera. Pero restaurante. El restaurante que está cerca de la. Por ejemplo. Donde tú trabajas ahí en Providencia. Hay lugares donde te dicen el menú a 7500 pesos. Si. Y entran a almorzar. Fácil. 300, 400 personas. Ya. Y dice. ¿Cuántos cubiertos tiene ese restaurante? Uhhh. Uhhh. Vale papá. ¿Cuántos vasos tiene ese restaurante? Oye. Me dio hasta asco la pregunta. ¿Cómo se lavan esos cubiertos? Y revisó la forma del lavado. Bueno. En el restaurante. No voy a dar el nombre porque bueno. No puede. Yo no tengo la certeza. Me decía. Tenían. Una fuente. Un agua caliente. De chile. Detergente. Y un poquito de cloro. Los metían ahí. Llegaba un tipo. Revolvía. Después sacaban. Y los metían. Los pasaban por agua helada. Los secaban. Y los ponían de vuelta. En las mesas. Si tú llegas a comer. Me decían. El primer momento que llegas a almorzar. Llega a almorzar. Como a la una. Una a un cuarto. De que sale de una a dos. El último llegamos a las tres veinte. El que almuerza a las tres veinte. El tenedor. Que se mete a la boca. Ya pasó por tres comensales más. Antes. ¿Cachai? Y si en la semana. Vos vas a comer el viernes. Te comiste en la baba. De quince personas. Anteriormente. ¿Qué pasa? Eso. No te parece. Cito. Eso es. Es. Es verdad. El centro de Chile. ¿Cachai? Entonces uno se cuestiona. ¿Me voy a escribir? ¿Dónde? ¿Ah? Escribe dónde. No. No te voy a escribir. Te voy a dejar metido. No. No puedo. No puedo. No puedo. Pero. Pero. Te diría Carlos. No vayas para él. Es que. Gordo. Yo creo que no es en la única parte. Yo creo que pasa en muchas partes. Bueno. En la pica. 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 En Frankie. En el restaurante paso. En la playa. Si uno es asquiento. Imagínate. 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 Lo que te podría. Lo que te podría pasar. No. Es que. Lamentablemente. 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 Para. Para. Para sobrevivir. En un. En un mundo. Ni siquiera. Ni siquiera. En un país. Como este. Un mundo. Además. En este país. En este país. Tení que hacer obvio. Muchas cosas. Como eso. Muchas cosas. Como eso. Es como cuando vayas al baño. A un baño. Público. Que no está muy lindo. Te bajas los pantalones. Y te toca el pilil. A la orilla de la casa. ¿Uno qué hace? ¿Qué piensa uno? Niño nuevo. ¿Qué hace uno? Cuando pasa esas cosas. No sé. Cuando el pilil. Toca. La cuestión. No sé. No sé. No pasó. Es como cuando. No pasó. Cuando te compréis. Es cuando hay. Hay cachado. Cuando estáis haciendo el doy. Te salpica. Claro. No pasó. No pasó. Eso no existió. Entonces yo creo que aquí. Para la comer. Y salir a comer. Uno tiene que pensar lo mismo. Esta weá. Está hecha por la mano de Dios. Listo. ¿Cachai? Porque si no. Te psicoseáis. Mira. Cototo dice. El otro día me di cuenta. Que los tenedores de acá en la casa. Estaban sucios entre los dientes. No lo podía creer. Porque acá los lavamos con la valosa y con amor. Imagínate cómo están los de los restaurantes. ¡Revisen los de su casa! Se podrían sorprender. ¿Cachai? Mira. Eh. Lo estoy logrando. Oye. Voy a la casa de mi vieja. Y. Oye. Ponga el ajito. Ponga el ajito. Quiere que lo bloqueen todos. Acá vamos a ver la campaña para que todos lo bloqueen. Entonces lo bloqueo así. Lo bloqueo así. Lo bloqueo así. Lo bloqueo. Lo bloqueo. Lo bloqueo a Radio Zeta. Lo bloqueo yo. No hay soporte. Es que hueón. Se les va de la lama. No se hueón de repente. Eh. No es lo mismo. La vieja clota dice. Lo secaban con el paño amarillo. Ediondo. Qué asco los cubiertos viste. Ya. Ricardo Silva. También dice la Angie. Mira Ricardo Silva. Para evitar el toque de la casa en el baño. En el baño público. Hay que aplicar la momea nomás. Bien enrollado. Ja. Ah no. Yo lo que hago. Oye. Espérate. Hay gente. Hay gente que tomó café en la radio. En nuestra extinta radio. En. En. En tazas. Donde nosotros las secábamos. Con la toalla. Ja. O te laváis la mano ahí. Te laváis las manos del baño. Yo veía como algunos se lavaban las manos. Saliendo. Pero los tres que estaban en ese lugar hueón. Todo el día. Y una vez que aquí. No. Pero espérate hueón. Estaba yo. Cada niño nuevo. Niño nuevo. El que más lavaba. No recuerdo si Jorge lavó. En verdad. No. Hablan mal de alguien que no está. No recuerdo si lavaba. Pero yo lavaba. Niño nuevo lavaba. Y de repente. Llegaba gente y todo. Agarraba una taza. Habían veinticinco. El día del año. Ni en mi casa. La botaban. Pero hueón. Yo una vez me acuerdo. Era. Es nuestro lavadero. Y nuestro baño. Y yo me acuerdo una vez. Que voy entrando. Tipo. Once. Cuarenta y cinco. Y vengo entrando con una señorita. Que. Que quería trabajar. En esos entonces. En la radio. Y. Abro la puerta. Y esa hueá. Que te encontré. Y justo con el personaje. Saliendo del water. Y fue un día viernes. Y ese personaje. Los días viernes. Llegaba a ser temprano. El programa. Medio dañado. Y el día jueves. Porque el jueves. Se lanzaba. Y después de terminar el programa. La típica. Agarraba el diario. El celular. Y se metía en el cuarto. Huevón. El olor. Que salió. Incluso cuando era una cara bonita. Dices tú. La señorita. A la señorita. Le hicimos una oferta de trabajo. Que después no la aceptó. Huevón. Se despidió de nosotros. Huevón. En la puerta. Que impresionante. Huevón. Yo les pedía. No caguen en la radio. Huevón. Vayan a cagar a sus casas. O chaten huevón. En el horario muerto. Huevón. Mira. Jet Marte. Dice. En todos los restaurantes pasa lo mismo. Aunque llegues de los primeros últimos. Hay que ir con la pura fe. Que no te vas a comer una bacteria. Huevón. Yo una vez fui. A una sandwichería. Acá en Conce. La copera la da a los platos. Con la misma alabaza. Y se comía los restos. Que llegaban a los platos. Bueno. Yo les voy a contar. Al tiro una. Los que van a comer el viernes. Tienen más anticuerpos. Que los que van a comer el lunes. Huevón. Yo fui. A una picada. Y tenían una señora. De las. Ah. Ya. La señora del aseo. Le compraron guantes. ¿Cachai? Y partía en la mañana. Limpiando los baños. Con los guantes. Y después se iba a la cocina. Y con los mismos guantes. La barra. Puta vieja cochina huevón. Así. Y cuando se dieron cuenta. Le echaron. Y le compraron. Los guantes blancos. Para la cocina. Y los guantes amarillos. Para que limpiara. Pero como. No le dais una vuelta. La huevón. Huevón. Es que llegaba. Y trabajaba. Y limpiaba todo. Y el baño. Donde metía la mano. Huevón. Al water. Con el. Con todas esas cuestiones. Y después se iba a la cocina. Y con las mismas cuestiones. Claro. Una vieja. Con sus uñas lindas. Por cuanto. Llenos de cacu. Y ahí. Nos dijeron a todos. Tienen que morir en la rueda. Y todos morimos en la rueda. Huevón. No. Si es cosa seria. Es cosa seria. ¿Cachai? Entonces tenis que tener. Por eso gordo. Tenis que. Vos que soy asquiento. A mi me da lo mismo. Huevón. Yo era. Mira la oferta de trabajo. Incluía tener. Que hacer. En ese año. También hubiese rechazado su oferta. Que de oferta. Bien poco. En realidad. Gordo. La verdad. La verdad. Yo creo que hay que hacer tripas corazón. Huevón. Y yo como. Por ejemplo. Estuvieron. Y me compré. Huevón. Un. Un. Anticucho. Así. Medio kilo. Supuestamente. Cerdo. Rico. Huevón. Bien alineado. Ahora. Parecía cerdo. Bien. ¿Quién te dice que no era? No. Claro. Pero si. ¿Cuánto fue? Seguro que todavía trabaja. En el. En el. Ministerio de Salud. En. Eh. Periodista. Cuántas. En Santiago. En scenes. En allá. En el. En el centro. En el centro. De dentro. De ejemplo. En el centro. En el centro. En el centro. En el centro. carnes a lo que hacéis si bueno y rica la carne de gato yo seguro lo he comido en ciertos lugares cuando te ponen la carne molida que es la carne molida la mongoliana por la carne mongoliana y carne la carne molida en la carne molida es lo que se corta en lo que está a punto de vencer en el caso de donde yo voy a comprar carne molida que bueno es un mercado que confío es una peruana que están cerca de la casa y amigas gente ya que uno conoce son caseras entonces cuánto quiere llegar a la carne que tú querás y te la huele oye mira lo que nos mandó el pato gonzález hueón pato de y en la última samsung tiró un televisor transparente cuál es la gracia y transparente cuál es la gracia que es transparente vos vení poner una tele y tiene un fondo esta cuestión no esta cuestión bola boni y puede ver la muralla y cuando empieza a funcionar veis la tele pero vaya a ver un marco vacío me parece mala idea tiene marco como guan es sin marco mira lo que guan se lo mandó por web por por twitter a ver no no entiendo igual digámoslo hay un invento bien imbéciles también bueno pero eso no un invento imbécil por gordo bueno yo el que encuentro fascinante es a tele que tienen que parece que tú le puedes poner un cuadro de fondo de pantalla y viene con marco de cuadro y todas las cuestiones y cuando la quería ocupar prendí la tele hueón y la saca y del modo del y en peli por televisión y de repente te cuesta más barato que un cuadro hueón y otro día dije hoy me gustaría poner un cuadrito hueón en esta muralla pero quiero un cuadro bonito como de verdad y empecé a cotizar ochocientas luces un cuadro hueón y tú decís que crees que interpreta el cuadro sí oye a propósito de a propósito de de guasquero se ha visto todos estos vídeos que están en mi intercrito bueno que no ya sabía en india hay que nunca iría web pero jamás iría y se me ocurriría ir a india hay que ya cuando cocinan cuando cocinan y cortan con la uña y cocinan y mismo y echan mierda hueón y todo asqueroso hueón o en otro donde están cocinando como una 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 suba y pilla y los ratones hueón encha comen pasa para allá pasa para acá y los hueones no están ni ahí fue el país cochino indio pero si se bañan como una vez al año en el río más cochino que la chucha y encima un río que pasan tiran los muertos hueón sí y no se enferman no país que no quería pero no tengo ninguna inquietud de conocer es india pero ni una tú sabes que india es el país con más habitantes en el mundo mira acá dice lo más cerdo que comí en mi vida fue una vez que compré un sándwich de potito afuera del monumental me comí la mitad y leí la mitad un amigo aún seguimos vivos 15 sepa yo les voy a decir algo no hay sándwich de potito que se precie como tal el que venden en hipódromos chiles hueón qué sándwich más rico pero un sándwich de verdad delicioso vayan y prueben el sándwich de potito ahí de de cosa del hipódromos chiles que puedan pasar por ahí vayan y háganle háganle el esfuerzo porque de verdad rico 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 ahora graciante 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 pero rico 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 gordo tú que organizan matrimonio e e ojo mira cacharon que se casó el alcalde de valdivia con la alcaldesa de los lagos no pero qué bonita gracia carla atman y aldo retamal seguirán viviendo en sus respectivas comunas pero cómo se casaron a vivir juntos pero de cuándo que los alcaldes viven en la comuna que representan jahue dónde es que vive jahue vecino mío y a tres condominios donde yo yo pongo a nivel de recoleta ya pero acá dicen que van a seguir viviendo cada uno en sus comunas pues bueno les quedan ocho meses cuándo de alcalde nueve meses de alcalde no tienen por qué pero guardo vos que queréis ser concejal por las condes vaya a seguir bueno no tenés por dónde salir de las condes pues bueno todas tus casas están en las condes todos mis terrenos los animales están todas las condes cristian cr dice un familiar trabajó 30 años de garzón ahora tiene un restaurante me dio un consejo nunca pero nunca devuelvas un plato yo sabía lo mismo siempre viene con venganza hoy qué rico mira bueno un perrasco para el tamaño baratito es muy rico y las leyes que se han pasado a la cena con la carretera también 5 para la 1 vamos a almorzar pero cómo voy a almorzar tan temprano maximiliano a la 1 como muerza un hombre decente vos cachai que yo empecé a hacer ayuno intermitente de 12 horas o sea perdón de 16 horas como a 9 de la noche y no como nada hasta la 1 de la tarde del día siguiente qué pena por usted pero hueón llevo al almuerzo con un hambre que como hueón y comí más ni una gracia ni una gracia no estoy comiendo dos veces al día y estoy igual de gordo y el gimnasio no hay tiempo hueón no hay tiempo no hay tiempo me encantaría vamos ya muchas gracias a todos por compartir con nosotros nos reencontramos el miércoles en un nuevo capítulo de gemelos como dos gotas de agua el miércoles vamos a tener unos invitados por si acaso te digo al tiro miércoles si señor probablemente los vas a tener que entrevistar tú maximiliano bueno yo voy a tratar de estar ahí aferrándole ok ya voy a estar voy a estar en el gran evento grande de tres días y te voy a mandar la otra cuestión que tenía que mandarte ya listo ya un abrazo chao niños muchas gracias cuídense los queremos sigan en radio z con la buena vía y también participando por el concurso del fija porque está bueno si listo nos vemos nos vemos abrazos chau chau